Y te doy un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, aquí te doy un lobo, guapa, se comió caperucita, pide un deseo, se comió caperucita y está corriendo la abuela, para lobo malévolo, se me comió caperucita y también se me comió la abuela, yo no te lo puedo creer, tengo que restablecer el nivel, la puta que te parió. Muy buenas a todos, grimeros y grimeras, comandan acá en su saludo, marco, venate tus el día número 139 del canal, la perra número 10 de Skrivenout, así que bueno, vamos a empezar con esto que se llama Skrivenout, y bueno, no sé si seguir derecho, ir acá o ir al castillo, me parece que vamos a ir acá, a la gruta, a la puta mayúscula, a la puta mayúscula, me parece que va a ser muy cortita, la puta mayúscula, hay una bruja ahí, unos pibitos, este Hansel Gretel, no, no, si Hansel Gretel, y vean que bueno, es dejando verguitas por el camino, digo miguitas, a ver, que le pasa a esta mujer, que pasó acá, nada, este no necesita nada, son todos de piedra, ayúdame, consigue un romance a la solitaria medusa, para que no deje en paz, y bueno, le sacamos a un tiburón, que busca en la orilla, tiburón, que busca en la cena, uy, no te cabe? no, bueno, entonces te saco un meduso, meduso, una otra medusa, animal, toma, no cae una medusa, no, no le cabio, y el tiburón, tampoco, a ver, que le, ya sé, una momia, porque una momia, no tengo la más puta idea, acá tenia, pim, 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 se enamoraron, ah, rompecorazones, ya le dicen los rompecorazones, no me sale el ritmo de la canción, acá hay un pescador, a ver, que, vení la concha de tu hermana, todo el día pescando, y sigo sin atrapar algo, y bueno, que querés, no pesqué, no hay que hacer más los peces, dejamos subir a tu bote, dejame subir a tu bote, solete, solete, no me deja ni subir, bueno, ¿sabes por qué? porque te falta la carnada, amigo, con carnada, toma, acá tengo un churrasco, meten un churrasco, pero no tire la caña, no tire la caña de pescar, recoger, entrega, toma, querido, gusanos, un gusano, un gusano, un gusano, te voy a hacer, gusano, larva, a ver, toma, pez, 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 el pez, revolución, si, si, el pez para lo que este, animal, pez materia, toma, ¿te gustó ese? repoblando el lago, el lago, ahí te lo pasas, nothing me quiere, oh, pobrecito, somos todos este hombre, cantante de ópera, puede ser fantasma, le tengo que dar un fantasma, ya lo sé, un fantasma, es el fantasma de la ópera, acá te un fantasmita, mira, este te ama, no, te quiero, te quiero fantasma, no, se va a tomar el pan, no, ni el fantasma, te quiere, cara de hamburguesa, que sería cara de hamburguesa, no tengo la más puta idea, pero bueno, a ver, nadie lo quiere, entonces necesito un escupido, mira quien escupido, acá tienes un escupido, ah, no lo quiere ni escupido, mira como sale corriendo, es muy feo, ah, bueno, anda con este entonces, ah, no, cupido está re cagado, está cagado en las patas, bueno, le damos una mujer, le damos una mujer, una mujer, acá tengo una mujer, ella te ama, te quiere, no, es horrible, pobre hombre, ya sé, tengo que hacerle, usar adjetivo, bello, bello, hermoso, buena gente, no, bonachón, bonachón, a ver si me podía un pedo, es un pedo, no, a ver, si, es un pedo, me asusté, que decía, no, a ver, bello, hermoso, el fantasma de la gruta, el fantasma, dame una mierda de estas alas, la monaza, alas, el de cena, a ver, tengo que estar estupiendo, y como hago para, para subir la concha de tu arma, ah, bueno, por acá, tampoco era tanto que la ambas, arco, deja de insultar, esta es caperucita roja, necesita provisiones para la abuelita, y bueno, esta es la que come la manzana, no, no, manzana, la comida blanca nieve, bruto, toma, tengo una manzana, llévalo una manzana, el almuerzo de la abuelita, esta que es, quiero pedir un deseo en ese pozo, y bueno, loco, ay, dios mío, por qué tengo que ayudar a todos, yo no entiendo, tengo una moneda, y eso no parece una moneda, pero bueno, acá está la abuelita, mi casa es muy aburrida, necesito un poco de color, y te doy un lobo, un lobo, un lobo, aquí tengo un lobo, se comió caperucita, pide un deseo, se comió caperucita, y está corriendo la abuela, para lobo malévolo, se me comió caperucita, y también se me comió la abuela, yo tampoco creé, tengo que restablecer el nivel, la puta que te parió, no pensás que se iba a comer a la abuelita, no pensás que se iba a comer a nadie, en realidad, alas, vos te imaginabas que se iba a comer a la abuelita, se comió la abuelita, no solo la abuelita, se comió caperucita, se comió todo, es un sinvergüenza este lobo, tarro, tarro, de pintura, de pintura, que bien escribo, de piedra, de que me estás hablando, de cicuta, pinta, una pinta, de red, de arce, toma, tiene un arbolito, mira que lindo arbolito, ahí arriba, y se cayó, porque se cayó, bueno, una brocha, dame una brocha, que te apinto, la vieja carreta, pintaré también, a ver, a ver, pintar, la vieja carreta, pintaré también, que le pasa a esto muchacho, yo no lo sé, chica, chico, la abuela, la vieja, la bruja, digo, ayuda, añado un adjetivo a mi casa, para impedir que se la coman, ya sé, verdura, 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 ahí dice verdura, me lo va a entender, verdusa, verbosa, verde mar, no, ya sé, venenosa, venenosa, venosa, y salen corriendo los pibitos, no se va comiendo, no me las tenés ya, rompecasas, ¿y cuánto me faltan? ¡Ve con Lili! ¡Ve con Lili, voy a ver vos! 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 ¡Sacame esta mierda! Ahí está. Vamos con este hombre, que es el nivel más grande, la estrella, ayuda al colono, en el camino del horegón. A ver, hacia el oeste. Hacia arriba, hacia abajo, al oeste, está cerca. Era una canción esa, ¿eh? Mentira. ¡Este peregrino va hacia el oeste! Pero, ¿cuál es su profesión? Dale un objeto para que sea un granjero, un carpintero o un banquero. Bueno, a ver, si es granjero, necesita como se llaman esas cosas de Arar Ara. Una Oz, le damos una Oz. El mago de Oz. Una Oz, no una Oz. Se quede así Oz, ¿no? No, bruto, se quede con H.O.S. Así se quede la Oz, ¿no? Toma, acá está una Oz. Muy bien, ahora le salía un bigote. Está enfermo. Uh, se le murió. Mi buey murió de tifoidea. Muy bien. Quedamos otro animal para reemplazarlo. Humano, que un humano te lo revole. Porque tiene que ser un animal. Acá está. Encima salió negro. ¿Cómo te parece? Ese lo deslutea, loco, este hombre. Eh, un buey. No, un buey no. Un chobaca. Un chobaca te lo va a tirar. Vas a ver. El caballo te lo va a revolear. Ahí está. Se lo metió en la oreja. Y nos vamos. Eh, no me deje atrás. Me estoy quedando sin comida. Y no sé cazar. Crea alguien que pueda enseñarme. En serio. Toma, tengo una cesta de... verdura. Ay, que ve. ¿No quedó una cesta? ¿No? De espuma. No, antes... Bueno, está bien. Un cazador. Yo tampoco crees. ¿Por qué no me pidió comida? Debe de cazar lo mismo. Toma, acá tengo un cazador. Y el bigotudo, ¿dónde se va? Pi. ¿Qué está diciendo? ¿Matemático o un cazador? ¿Por qué? ¿Por qué tan animalmente? Recoger. Este me lo quedo yo. Este no se lo van a comer. He llegado al final del camino. Ahora creo una casa donde pueda vivir. Ah, pero estos son más vagos. Son más vagos esta gente. Una casita. Te la tengo que crear yo. Bueno, una casa. Mirá, mirá que difícil. Acá la tenemos. Pin. Pin. ¿En serio? Qué forrada queda este nivel. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Es una forrada, en serio. Dame la estrellita. ¿Ya lo terminamos de nuevo? No. 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 No puede hacer video tan corto, loco. A mí me gusta más largo. Más emocionante, loco. Es deprimente esto, eh. Nivel completado. El tuyo está más patado. La verdad. Una bosta este nivel, eh. Bueno. En el próximo nos vamos al castillo, eh. Castillo del Sir Comillas. Del Señor Comillas. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.